¡Trancos! Volar mi piloto y un baby por las nubes siempre Cuando ando en la calle cargo equipo y a mi compadre chameando al frente Si no quieres no, si no quieres no Pónganse bien verga, siempre en el sector El pelo largo y con un reloj de diamantes finos Si no quieres no ¡Trancos! ¡Trancos! ¡Yo soy puta madre! Con la sangre fría los nervios al tiro y fumando bien mucha gente Ahí me ven en la capi siempre bien pendiente Contado en las laminadas pa' que los tiros pura verga no se entren Puro comanche bravo no la piensan dos veces Y pa' mencionar siempre ando al millón Una güera y una prieta no la jueguen mucho que saco el dragón Si no es de uva que sea de cocó Pero que sea lavada si no quieres no Si no quieres no, si no quieres no Nos ven en vergüenza por el sin control El pelo largo y en un cheguenón Trae los vidrios duros y adentro un tos Música 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 Voy a salir Porque mi mora me botó Y me invitaron para el club Y no pude decir que no Que se jodó Pero que se cuite 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 Oye muchacha ¿Qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres Pero ahorita se te pasa Oye muchacha ¿Qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres Pero ahorita se te pasa Esta noche hay pastillas con whisky y cerveza Que no falte nada En cuba de la mesa, tráiganme de todo Mi amorra fresa, la que tengo en casa Ya no me interesa Anillos de seguridad Que nadie me dejen pasar También que traigan el champagne Si toda la feria no hagas nada Pero que se cuite Que se cuite Pero que se cuite Que se cuite Pero que se cuite Oye muchacha ¿Qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres Pero ahorita se te pasa Oye muchacha Oye muchacha ¿Qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres Pero ahorita se te pasa Tú no me quieres Pero me quieres la otra Este caballo quiere su boca Vamos con él Para después el jamasutra Tómate la toa Para que te nutra Ayer salí Porque mi morra me botó Me botó, me botó, me botó Y me invitaron para el club Y no quise decir que no Que se joda todo Pero no te Estoy presentando la bandera mexicana Que se cuide Pero que se cuide Que se cuide Pero que se cuide Hijo, el de la pena Uyuyuy Que se cuide Pero que se cuide Que se cuide Pero que se cuide Eres extraño Para toda la plebada Que está esperando Este dueto Mala racha Con mi compa Tony Aguirre Mi compa Daré Jálese viejo De los corridones Bélicos Dice mano Así compa Luis compa Daré Fierro Despacio subí Un que otro escalón Ahora soy Ahora soy Quien soy Jálese bochito Y así suena El millón El millón Humillación es Por ser Quien soy Uno del montón Por no tener varo Me despreciaron Que culo son Ahora me ven firme En un deportivo Haciendo billetes Y muchos business Despacio subí Un que otro escalón Y ahora soy Quien soy Lo que siento más Pero hablando de antes Si estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes Me la pela Y aquí ando bien Aguariado Cuento con muy buen Raspando Y pronto andaremos Por el rancho Patrullando Sin descanso Amigos en poco Los que aquí con Por se han mantenido Haciendo negocios Socios son de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes Mandando fletes Soy el mejor Y es que a mí me gusta La malandriñada Y andar entre el fuego No me asusta Los que me conocen Saben quien soy No me escondo yo Ando entre la bola Y aquí seguimos En la lavar Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes Me la pela Y aquí ando bien Aguariado Cuento colmo Y buen Respando Y pronto andaremos Andaremos en el rancho Patrullando Sin descanso Y aquí andamá Si nos haces Y aquí andamos en el rancho Yo por mi bandera voy con todo hasta la muerte Mi propia meta la superé A pesar de que ahora yo soy el rey Con hambre de ser alguien en la vida bien recio me la rifé Pónganse bien tracas Suena la matraca y el corte es parejo Nomás llega y arremanga Pate Tiffany en mi reloj Hoy ando en modo bélico Arriba de un Bugatti que en la carretera Ruge como un león Palos contra soya el martes trece Soy terror yo soy su mala suerte Como el águila con la serpiente Así menos como yo en caliente A ver bien o mal de mi la gente Yo sigo generando pacas de vez Y arriba la bandera mexicana con Pacanelo ¡Tracas! La suerte es pa' lo mediocres y en el mundo hay por montones Yo tuve que trabajar para poder superarme Siempre ando en modo activado Nada ha sido regalado Le agradezco al compaé Y a todo el trinque formado Palos contra soya el martes trece Soy terror yo soy su mala suerte Como el águila con la serpiente Así menos como yo en caliente Hable bien o mal de mi la gente El canelo al bar está Toda su gente ¡Cocumélico! Despacito no quiere raíces Ya sabrás no ¡Tracas! Ando más crudo que un spicy tuna No hay pedo ya salió la luna Ahorita me aliviano Siempre me pelea por loco Pero le cumplió sus antojos Porque traigo lavada de fresa y coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Siempre me pelea por loco Y uno atravesado Que traigan más pistos pa' seguir el coto La paca que traigo la exploto Pa' tener en cuatro ese toto Por tener en cuatro ese toto La paca la exploto Por tener en cuatro ese toto La paca le exploto Por tener en cuatro ese tonto La paca, la paca le exploto Me traiga la de champán Y me traigo otro polvo Que yo ando bien loco La baby le gusta la de champán Y me traigo otro polvo Que aquí traigo de los dos Porque traigo lavada de fresa y coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Inhalando polvo de esas tetas, ahí trago la 40 para que el que se entrometa Y se la vacío al primero que se atraviesa, porque estoy hondeado y estoy mal de la cabeza Prendan otro Philly, liberen a Willy, traigo pura miel en la calle me dicen Winnie Prendan otro Philly, liberen a Willy, traigo pura miel en la calle me dicen Winnie Me lo traigan a la de champa y me pego otro polvo que yo ando bien loco La baby le gusta a la de champa y me pego otro polvo que a vos que aquí traigo del otro La bala de fresa y de coco, de fresa y de coco, la bala de fresa y de coco De fresa y de coco, la bala de fresa y de coco De fresa y de coco, la bala de fresa y de coco De fresa y de coco, la bala de fresa y de coco Siempre he dejalao, no he dormido, no he parao, he polvao y activao y ahorita yo ando tricao Yo si vivo bien feliz, con un polvo en los nariz, siempre ando de paris Con las babies de paris, en el carro, en el hotel, donde quiera lo voy a hacer Yo la grabo con el cel y la subo pa' la red y me pide que le de Y me pide que le de, y me pide que le de, y me pide que le de, que le de, que le de Y yo traigan las de champagne, me pide que otro polvo, que ya ando bien loco Las babies les gustan las de champagne, me pide que otro polvo, que acabo aquí traigo de locro La bala de fresa y de coco, de fresa y de coco, la bala de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Cricket y Neto produciendo Swiss R Dracas, yo Pesgardo Jalados compa Daré Tapas traigo hasta pa' un caldo y en las dos puertas vengo chicoteado Nomás se ve el polvadero y hasta enfrente viene el patrón De negro de civilazo, con diecinueve estoy más que albergazo Pecheras, dos radios y un barbón Brindado por cierto el Che llenó Y se abren portones, entre los asientos traemos los tostones Ese día de la oficina, nos miramos de cerquita Y sin tanto rollo de jueves a jueves Brindamos apoyo, no nos hacen ni cosquillas Soy el pillillando pilas Ya saben cuál es la línea Y la montaña es la que patrocina Digan rana y brinco en calor Y si hay que dar la vida, pues la doy Fiesta cuando se amerita Y se anda chueco, aquí se te encarrila Se ando franco, prende un toque son Bien pendiente al radio, porque está cabrón Y cierran portones, mientras se coordinan las operaciones Las tacos pasan en chingas Por la capa y sus orillas Y sin tanto rollo, yo no teo piedras Yo les echo plomo, no nos hacen ni cosquillas Que el pilli sigue bien pilas Sigue bien pilas Y sin tanto rollo, yo no teo piedras Y sin tanto rollo, yo no teo piedras Y sin tanto rollo, yo no teo piedras Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo el calor que me dabas No es justo Que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías Nada sentías No lo perdonó Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Pero al estado que no te imaginas No te imaginas la daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Como me duele no poder tenerte No poder verte Quiero abrazarte Pero qué lindo fue conocerte Y ando sufro por culpa de mi mala suerte Y ando sufriendo por qué no te veo No sé qué cargo que me siento reo Andaba arriba caí pero feo Ya no me escribes, ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás no dejo la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados de cierres de herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Les pregunté que si como seguía No contestaron, ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro, ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado No te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ella, 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 ella Yo representando a Sonora Es el Lefty, papá Así lo más viejo Duro caborca Salvo y recolorado Sonora, viejo Luis R Con Riques Es el Lefty, papá Especialidad Haciendo billetes Siempre andamos activos Aquí no paramos jamás Somos jefes El puesto nos han dado Aquí en Vallarta Y en GDL Nuestro equipo Al que las mueve Ya que andamos al tiro Siempre tranquilo Así es como nos miran Pero cuidado Atrás de mí Traemos soldados Del infierno A protegernos En las blindadas Acompaña Un escar largo Y todo un brazo armado Los monstruos se mueven Si hace el llamado Y a la orden Del señor Del AM Con el jefe Uno, dos y tres Ando al millón Y bien pendiente De su protección Agradecido Por el puesto Que se nos dio Las cuatro bien presentes En el chalejo Estilo CJ Como el San Andrés Seis estrellas activadas No nos tenemos que esconder Sacamos yates Nomás pa'l desastre Los muchachos sacan princes Como Disney Molly tú sí pues Ese es el chiste Las don Peri Ya empiezan a abrirse Noto de chamba Hay que divertirse Abranzo al cielo Carnal te me fuiste Tu nombre no se olvida No hay despiste Y un tequilita Para no andar triste El Evo y Prada Combinó mi gusto Como Halloween Se llevan un susto Me conocen como el pluma Sin punto Que ha sido fácil llegar al puesto Lo que tengo Solo porque ven feria Y no saben de donde vengo Cuanto he batallado En tener lo que quiero Tienes corta edad Pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos Con la gente En este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba A gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba De otra Que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Me han visto De Gucci y Versace En antro distinguido En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes Y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Tengo Muchos traicioneros que me vieron Muchos traicioneros que me vieron Y se fueron Porque me miraron Que no tenía un peso Una troca vieja o tal vez Una del año Siempre he visto pasar con la música Retumbando Y es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor Que antes Tal vez o por suerte O por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando el tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de radico Me apodan el y ya que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen whisky Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Soy de GDL México es mi tierra Yo por mi bandera Voy con todo hasta la muerte Mi propia meta la superé A pesar de que ahora yo soy el rey Con hambre de ser alguien En la vida bien recio me la rifé Pónganse bien tracas Suena la matraca Y el corte es parejo Nomás llega y arremanga Pate Tiffany en mi reloj Hoy ando en modo bélicón Arriba de un Bugatti Que en la carretera Ruge como un león Un par los contras Hoy el martes trece Soy terror Yo soy su mala suerte Como el águila con la serpiente Así menos como yo en caliente A ver bien o mal de mi la gente Yo sigo generando Pagas de ver Y arriba la bandera mexicana Compa Canelo ¡Tracca! La suerte es pa' lo mediocre Crecí en el mundo Y por montones Yo tuve que trabajar Para poder superarme Siempre ando en modo activado Nada ha sido regalado Le agradezco al compaé Y a todo el trinque formado Palos contra Soy el martes trece Soy terror Yo soy su mala suerte Como el águila con la serpiente Así menos como yo en caliente Hable bien o mal de mi la gente El canelo al dar está Toda su gente ¡Tracca! Pues su puta madre A mí si me mandan los humanos Les hago un cagadero en caliente Aquí no están peladas Yo ando y cuido a los jefes Los paciencias andan los míos Yo les rezo el diablo y también a la muerte Nomás unos cuantos saben A mí me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad La neta no hay dos como el Shelby A la orden de archivado Maneamos todo el que se ponga renuente Sin tener que ir a volar mi piloto Y un baby por las nubes siempre Cuando ando en la calle cargo equipo Y a mi compadre chameando al frente Si no quieres no Si no quieres no Pónganse bien verga Si ando en el sector El pelo largo y con un reloj De diamante fino Si no quieres no Si no quieres no Ahí me ven en la capi Siempre bien pendiente Montado en la laminada Pa' que los tiros Pura verga no se entren Puro comanche bravo No la piensan dos veces Y pa' mencionar Siempre ando al millón Una güera y una prieta No la jueguen mucho Que saco el dragón Si no es de uva Que sea de cocó Pero que sea lavada Si no quieres no Si no quieres no Si no quieres no Nos ven en vergüenza Por el sin control El pelo largo Y en un chellenón Está en los vidrios duros Y adentro un tosto XIV Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayayay, llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayayay, llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo el calor que me dabas No es justo que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías No lo perdonó Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Pero al estando que no te imaginas la daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Cómo me duele no poder tenerte, no poder verte Quiero abrazarte, pero qué lindo fue conocerte Y ando sufriendo porque no te veo No sé qué cargo que me siento reo Andaba arriba, caí pero feo Ya no me escribes, ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás no dejo la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados de cierres de herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos, también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Le pregunté que si como seguía No contestaron, ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro, ahora he cambiado Ven y llena este vacío Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol La playa ya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo tu calor Ella, 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 ella Yo representando a Sonora Es el Lefty, papá Así lo más viejo Duro caborca Salvo y recolorado Sonora, viejo Luis R Con Riques Es el Lefty, papá Es el righty, papá Que ya no puedo más Haciendo billetes, siempre andamos activos, aquí no paramos jamás, somos jefes El puesto nos han dado aquí en Vallarta y en GDL Nuestro equipo al que las mueve, ya que andemos al tiro Siempre tranquilo, así es como nos miran Pero cuidado, atrás de mí traemos soldados del infierno A protegernos, en las blindadas acompaña un escar largo y todo un brazo armado Los monstruos se mueven, se hace el llamado Y a la orden del señor, del de la M Con el jefe, uno, dos y tres ando al millón Y bien pendiente de su protección Agradecido por el puesto que se nos dio Las cuatro bien presentes en el chaleco Estilo CJ como el San Andrés Seis estrellas activadas, no nos tenemos que esconder Sacamos yates, no más pal desestrés Los muchachos sacan princes como Disney Molly, tú sí, pues ese es el chiste Las don Peri ya empiezan a abrirse No todo es chamba, hay que divertirse Abranzo al cielo, carnal, te me fuiste Tu nombre no se olvida, no hay despiste Y un tequilita para no andar triste El Evo y Prada combino a mi gusto Como Halloween se llevan un susto Me conocen como el pluma sin punto No todo es chamba, hay que divertirse No todo es chamba, hay que divertirse No todo es chamba, hay que divertirse Que la muerte ya que no estoy Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayayay, llena el vacío que ya no puedo más Me tienes bien confundido, ocupo tu calor Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayayay, llena el vacío que ya no puedo más Me tienes bien confundido, ocupo tu calor Ocupo el calor que me dabas No es justo que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías No lo perdonó Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Me duele el saldo que no te imaginas la daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Cómo me duele no poder tenerte, no poder verte Quiero abrazarte, pero qué lindo fue conocerte Y ando sufriendo porque no te veo No sé qué cargo que me siento reo Andaba arriba, caí pero feo Ya no me escribes, ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás nos dejó la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados de cierres de herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Allá ya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos, también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Le pregunté que sí, cómo seguía No contestaron, ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro, ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Allá ya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Allá ya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ella, 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 ella Yo representando Sonora Es el Lefty papá Así nomás viejo Puro caborca Salvo y recolorado Sonora viejo Luis R Con Riquel Es el Lefty papá A la vez El Lefty papá Es el Lefty papá Es el Lefty papá El Lefty papá Es el hilo Es el hilo El Lefty papá Es el Drunk